Esta clase está marcada en un plan de diferentes charlas que van a comenzar ahora. Con esta es el inicio, organizada por el Comité de Cuidado de ISCO en Chile, en relación a diferentes temáticas para promover efectivamente en todas las dimensiones el cuidado entre devotos. Entonces, como sabemos que nuestra base es la filosofía, decidimos comenzar con esta clase para discutir sobre el cuidado. Entonces, está previsto que dure una hora entre 10 de la mañana hora chilena hasta las 11 horas chilenas aproximadamente. Va a quedar grabada para después, va a ser su guía a las redes para las personas que no la puedan escuchar. Así que Maharaj va a trabajar en algunas preguntas sobre las que él va a responder. Si alguien después quiere agregar comentarios o preguntas, puede levantar su mano virtual o escribir en el chat. Así que muchas gracias, Maharaj va a activar la negocio a mí. Él visita a Chile generalmente y Sudamérica una vez por año. Así que le agradecemos a esta clase. El micrófono es suyo. Ok. Pues nada. Primero, eso. Da otra vez la bienvenida a todos. Y esperemos que algo podemos sacar de provecho para ese tema, que sí es obviamente muy importante. Si no, no hubiera, o sea, ni siquiera se hubiera formado un equipo especial para esas cuestiones. Los hay en varios países, no en todos. A veces se hacen seminarios sobre este tema porque sí salen casos o situaciones donde pueden haber sucesos que preocupan, no hay respuestas muy claras como actuar. Pues vamos a ver, yo tengo aquí cinco preguntas que me ha enviado Jai Sri. Y la primera, también vamos a intentar definir o aclarar los conceptos porque si no, a veces podemos hablar y cada uno tiene una idea muy personal o diferente de un término o de un concepto. Pues voy a poner esa primera pregunta aquí en el aire y vamos a ver si entre todos podemos llegar a primero entender de qué va, qué realmente se quiere aclarar o qué respuesta se espera. Muy general, cómo los devotos practicantes del Bhakti-Yoga deberían haber terminado. Ok, y luego relacionado con esto, cómo podemos trascender los condicionamientos, tanto físicos o en este caso físicos y aproximarnos al cuidado de manera. Pues a ver, vamos a ver, vamos a ver qué se quiere decir aquí o vamos a empezar con lo primero de todo. Qué quiere decir cuidar o qué abarca, qué entra en ese concepto de cuidar. En ese caso normalmente estamos hablando de otra persona, podemos ampliar, cuidar al medio ambiente, cuidar a otras entidades vivientes que a veces en el Bhagavatam se menciona incluso una serpiente o aranjo. No se debe matar, no se debe matar, no se debe matar, se debe tratar como hijos e incluso darles de comer, a menos que sea una cobra que normalmente en ese caso no. Pero obviamente aquí estamos hablando entre personas y no entre las personas, sino entre devotos. También sería interesante que la persona, o no sé si todas esas preguntas vienen de la misma fuente, que es algo que se ha hablado en el equipo del cuidado para formalizar las preguntas, a ver si alguien puede aclararlo un poquito. Sí, son en realidad como aunar dudas que las tratamos de plasmar en esas preguntas para dar inicio a la conversación. Entonces como para, como usted decía muy bien, dar unas bases de qué se entiende y sobre eso armar la conversación. Cuidado, vamos a definirlo, ¿no? O sea, ¿cómo lo define el equipo en ese caso Chile? Bueno, voy a hablar yo, de que seguro. Yo creo que esto, esto nace como de la idea de entender que entre personas, ¿cierto? Entre devotos se necesita una cierta preocupación por el bienestar del otro, para poder funcionar en grupo en la práctica espiritual. En los servicios, ¿cierto? Pero también en lo humano, como de comprenderse, de llevarse mejor, entender con lo que le afecta a otro. Y ver cómo quizás entre todos se puede intentar de aliviar, quizás, cierto estrés o necesidades que quizás impiden que ese otro autodevota pueda practicar de mejor forma su vida espiritual. Y también prestar ayuda, porque a veces también uno no puede resolver todo solo o sola. Entonces, como una especie como de red de apoyo mutuo en la vida espiritual, en la práctica. Yo creo que eso es como lo más, como lo fundamental que hemos ido conversando. Bueno, yo también escuchando esto, estaba justo pensando que si quizás cuando estabas hablando ahora de esta pregunta, y de los términos y definiciones, etcétera, probablemente vamos a llegar también a respuestas que ya implicarán otras preguntas que están aquí. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, simplemente para que no tenemos, aunque quizás no lo vamos a recordar en detalle, pero ya una idea global de todas las preguntas, solamente son cinco. En cierto modo, están interrelacionadas. ¿Verdad? Entonces, la segunda, por ejemplo, desde la perspectiva del báctilismo, ¿cómo influye el autocuidado físico y la salud mental en la habilidad de los devotos para experimentar y expresar devoción y servicio? ¿Cómo se pueden equilibrar estos aspectos en la práctica espiritual? La tercera, ¿existen estrategias para prevenir la desmotivación espiritual cuando la salud física o psicológica no acompaña? La tercera, cuatro, ¿cómo puede el bhakti yoga fortalecer nuestra capacidad para cultivar un entorno de respeto y cuidado mutuo, especialmente en congregaciones pequeñas, como dice aquí en Chile, la nuestra, donde las habladurías toma protagonismo. Esto pasa en todas partes. Y la última, ¿qué principios de la etiqueta vajnavas son fundamentales para cultivar relaciones respetuosas y amorosas entre los practicantes del bhakti yoga? ¿Y cómo pueden estos principios ayudar a evitar conflictos y promover un ambiente armonioso? Bien, vamos a volver a la primera. Y esto está relacionado con la segunda. Yo creo que todo cuidado empieza con el cuidado personal, individual. Eso es como algo que hay, dejo ahora en el aire, a ver que, yo no voy ahora a dar una clase. O sea, esto va interactivo, ¿no? Si digo esto, a ver si alguien dice, no, estamos hablando del cuidado del otro. A ver, sí o no, o esto abarca todo, o dónde empezamos. Yo creo que sí, se empieza con el cuidado de sí mismo, de sí misma. Y a ver cómo se entiende, es importante, es importante, debemos como sacrificarnos simplemente, como a veces, ¿no? Es parte de la filosofía. Uno no piensa en sí mismo, no seamos egoístas, solamente vamos a ver cómo podemos ayudar a los temas. A ver, ¿cómo se debe vivir el cuidado? Yo pregunto, ¿cómo se entiende la opinión? Somos muchas personas, más que en una clase normal. Parece que eso sí preocupa más que la filosofía generalizada, lo entiendo muy bien. Pues en realidad sería interesante cada uno, en menos de un minuto, poder dar una opinión. Bueno, ¿qué opina? ¿Qué significa vivir el cuidado en tu vida? Y no ir a nada más, más lejos de eso. Bueno, ahí empezamos, ahí arriba, ¿no? A la izquierda veo. Uy, ya está. Menos mal a la izquierda y la contorte, siempre al lado. Bueno, ¿cómo está la manita? Adelante, adelante. Reverencia, Madras. No solamente tú, a ver, tu esposa también tiene que opinar. Bueno, ahí estaba opinando, pero estaba el micrófono cerrado. Y para mí el cuidado empieza con salud, ¿no? Alimentación, buen sadhana. Empieza con, creo que esas tres cosas van ahí muy juntas. Porque si no hay buena alimentación, la persona no puede pensar bien. Empieza a faltarles cosas o a sobrarles cosas que generan diferentes cosas fisiológicas que no piensan bien. No pensamos bien. Y el sadhana también... Y también lo que estaba diciendo era algo que usted también dijo, que empieza como con el cuidado de uno. Como para poner límites, bueno, este servicio no me siento cómoda o no me siento cómoda con tal devoto trabajando. Como que empieza, pienso que el cuidado empieza con uno primero. Y no juzgarse de que uno es malo por no hacerlo o uno es malo por no trabajar con ese devoto. Pienso es. Vale. Pues nada, ahí, ahora sí, Jai Shri Mahabha, en unísono. Yo creo que, bueno, el cuidado personal tiene que ver también un poco con esto de como de situarse en lo que uno quiere como también lograr. En la vida, ¿no es cierto? Si yo tengo ciertos objetivos, quizás necesito cuidarme de cierta forma para también lograr esos objetivos. Y partir de la base de la condición que yo pueda tener. Y ver qué es lo que puedo hacer para, en este caso hablamos como objetivo, ¿cierto? La práctica espiritual, ver lo que me permite quizás hacer y lo que no. Y al final... Y somos una, tenemos una filosofía personalista. Y al ser personalista significa que, en el fondo, estamos, o sea, tenemos, usamos un cuerpo, tenemos interacción con los demás y fomentamos tener una relación en algún momento personal con Krishna. Entonces, eso significa que simultáneamente es personal. Es decir, tenemos que estar nosotros, con nosotros, preocupados y con otros. Las dos cosas tienen que ser balanceadas. Porque si fuera así muy abstracto, como decir, bueno, sí, el cuidado es así abstracto, podríamos incurrir en algo impersonal. Entonces, ¿cómo llevarlo de manera balanceada? En que estamos aquí y que interactuamos con otros. Y desde ahí son las dos cosas a la vez de forma balanceada. Ajá, ok. Bien más. Ahí, Shruti Priya Devida, si tiene la manita arriba. Referencias, Maharaj. Buenos días, todas las gracias y la propa. A mí me parece que cuidado al devoto también tiene que ver con que yo me haga cargo de mi vida espiritual. Y eso lo llevó a que yo sea capaz de discernir entre las situaciones que me alejan de mi vida espiritual y las que me acercan. Y que me autocuide en el sentido de que yo me haga cargo que no me pasan las cosas, sino que también yo tengo una influencia en mi avance espiritual. Entonces, a mí lo que me parece desafiante es cuando a veces los templos, hay periodos en que se convierten en un lugar que para uno es difícil ir. Yo igual sigo yendo, pero a veces me hace esfuerzo cuando veo que las interacciones se ponen difíciles. Es cuando se pone mucho chisme, cuando no se tratan bonito. Y pues acá, por ejemplo, en Santiago no hay diez templos, hay un templo. Así que yo sigo yendo, a pesar de que a veces la fuente de mi estrés está ahí mismo, pero también la fuente de mi inspiración está en las deidades, en mi servicio. Pero yo resumiría en discernir de que sí tengo un libre albedrío que me permite discernir qué es lo que me sabotea en la vida espiritual. Ok. Ah, justo al lado está Alma de España. Padre Krishna, reverencias a todos. Padre Krishna. Yo igual pienso que evidentemente tiene que haber un equilibrio entre el propio cuidado de uno para poder ayudar a los demás, porque si no es imposible. O sea, uno no se puede preocupar de los demás si uno mismo no está bien. Sí, justo como siempre solía decir, médico, primero cúrate a ti mismo. Como los devotos son predicadores, como supuestamente médicos trascendentales. Si el médico está enfermo, no puede curar a otras personas, obviamente. Sí, para mí es el encontrar ese equilibrio de que sí, quiero ser útil, quiero ayudar a los demás, pero tengo que ver si yo realmente estoy en una situación en la que puedo hacerlo. Eso también es importante porque a veces uno piensa, yo voy a hacer todo lo que pueda y uno va más allá de su propia capacidad y al final necesita más cuidado que la persona que piensa cuidar. O sea, sí, creo que es más bien sentido común, pero a veces no está muy claro. Como la filosofía nos empuja en cierta dirección, como he dicho al principio, autosacrificio, ¿no? De no pensar en sí mismo, sino en el bien de todas las demás entidades vivientes. Pero no somos súper hombres o mujeres o superhéroes. Y pues cada uno tiene su capacidad y tiene que conocerla, saberla, para manejarla bien en relación con los demás. La Dini. Harikrishna Gurudev. Sucede que a veces la persona, o sea, personas que están muy, muy mal, la forma de, si se preocupan de tratar de salir por ellas mismas, de sí mismas, preocuparse por sí mismas, no pueden. O sea, es un imposible. Pero si se marcan de ayudar a otro de algún modo, se salen de eso y pueden de algún modo remontar desde, o sea, remontar desde el fondo del pozo. Estoy hablando de casos concretos, ¿no? Entonces, que esa ayuda, o sea, que a veces la ayuda que un devoto puede dar a otro es permitirse ser ayudado. Parece algo paradójico o absurdo, pero no lo es tanto, porque es misericordia también cuando uno permite que el otro se exprese, ayude de algún modo. O sea, puede expresarse, por lo menos, o comunicarse de algún modo. Ok. Vishnu Ratha. Hare Krishna Gurudev. ¿Cómo estás? Bueno, mejor que tú. Bueno, Vishnu Ratha me ha dicho que quizás no puedo asistir, estoy hecho polvo. El trabajo me mata. Pero ahí está. Acá estamos. Yo creo que Gurudev, un poco lo que decían, el tema de conocerse de las limitaciones de cada uno, creo que tiene que ver con la sinceridad también y el respeto, esto del bienestar, no solo de uno, sino del otro. Y digo el respeto de comprender también que a veces uno puede más que el otro, a veces uno puede menos. Y la sinceridad también de decir, o sea, realmente hasta acá llego, porque hay veces que he escuchado, y esto ha sido muy seguido, que dicen, sí, bueno, pero yo hasta acá llego. Y están haciendo otra actividad, en realidad eso lo noto como un poco sincero. Siempre hay un poquito de esfuerzo en el medio de, por lo menos lo que yo he vivido hasta acá, en mi corta vida de 18 años, que tengo de edad. Pero creo que es así, que es una cuestión de sinceridad personal, ¿no?, de cada uno. Es decir, realmente hasta acá llego, o un poco más, y tiene mucho que ver con, fundamental, el respeto, para con uno mismo y para con los demás. Porque si es verdad que otra persona no puede más, no da más, también entenderlo, respetarlo, y bueno, eso me parece que es como una base importante para el cuidado de los demás y de uno. Vale. Ok, maraví. Alegría, gurudev, reverencia. Gracias. Bueno, para mí en esto del cuidado es importante la auto-observación, de saber uno las fallas que tiene, porque a veces podemos ser muy brutos para algo, entonces tener precaución con eso para no lastimar a otros. Y también cuando uno se auto-observa, sabe qué límite es poner para no perjudicarse su vida espiritual. Ok. Vale, bien. Gracias. Gracias. Alegría, Krishna, Haraj, mi reverencia a su pie del otro y a todos los devotos presentes. Bueno, quería compartir con ustedes que mi pensar, el autocuidado es muy importante, porque refleja mucho cómo nos tratamos a nosotros para poder tratar a los demás. Y que si uno tiene una actitud servicial ante los devotos, amorosa y respetuosa, eso va a dejar una buena imagen ante los demás y se va a tomar de una forma amistosa y amorosa. Y a veces pasa que cuando nos relacionamos un poquito desde el ego, queriendo demostrar conocimiento y eso no es tan bien aceptado. Y entonces creo que relacionarse sinceramente, amistosamente, intercambiando frazada, dando regalos y demostrando nuestra sinceridad con otros devotos, nos acerca más a ellos y también a la meta suprema, ¿no? Al señor supremo. Gracias. 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 Pues, no sé, nos dio más manos, pero quiero obligar a cada uno que no quiere decir nada. Vamos a resolver un poquito lo que yo he entendido hasta ahora y también lo que quizás puedo añadir. Como he dicho, esto es algo muy sencillo de entender. A menos que uno esté en una situación apropiada y saludable, en cierto modo, va a ser difícil que pueda ayudar a otros. Si yo estoy sufriendo muchísimo por lo que sea, físicamente o mentalmente, emocionalmente, o sea, ¿cómo voy a ayudar a otra persona? No es, no es, no es, prácticamente no es, yo necesito entonces más, más cuidado que yo puedo prestar. Entonces, autocuidado, sí, uno tiene que velar por la propia, por el bienestar, tanto físico, o sea, hay tres apartados, lo que no hemos mencionado, quizás. El físico, el sutil, o sea, emocional, mental y el espiritual. Son tres, ¿no?, campos diferentes, pero obviamente, cada uno tiene estos en su ser. Ya somos almas espirituales por un lado, tenemos un cuerpo burdo y tenemos un cuerpo sutil. Y estos van, ahora están todos como amalgamados, se dice, ¿no?, están como juntos y prácticamente no sabemos exactamente dónde termina uno y empieza el otro. Pero, obviamente, lo que es lo más básico es el cuidado físico. Y a veces los devotos, por lo que sea, inmadurez, no han entendido bien la filosofía, especialmente, bueno, ahora quizás no tanto, pero al principio era muy común observar como devotos eran negligentes con el cuidado físico, simplemente por el hecho porque no somos el cuerpo. Eso es lo primero que se escucha, tú no eres el cuerpo. Bueno, si no soy el cuerpo, entonces nada, el cuerpo, ahí se queda, ¿no? Y ni comer bien, esto se ha mencionado, ¿no? Una alimentación apropiada, a lo mejor incluso dormir suficiente. Uno piensa que yo tengo que seguir los pasos de los seis koswamis y como dos horas es mucho ya, es casi maya. Y de esa manera, pues, negligen las necesidades básicas del cuerpo físico. Y entonces uno se pone enfermo, uno ya en muchos aspectos ya no tiene energía o lo que sea y no puede, ¿cómo se puede ayudar a otra persona? Lo emocional, lo emocional, mental, igual. Si la mente no está bien, si uno no se siente bien, si uno está perturbado, en ansiedad, tantas cosas que en el nivel de las emociones pueden pasar, uno más bien vive ahí en una, no sé, como la noche oscura del alma, algo así. Y obviamente no puede ayudar a los demás. Y espiritualmente sí, porque aquí vamos a esa segunda parte de la pregunta que también, a ver, tenemos que entender, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos trascender los condicionamientos corporales y aproximarnos de manera más elevada? A ver, ¿qué quiere decir el cuidado más elevado? O sea, vamos a ver primero, ¿qué significa el menos elevado? O quizás quiere decir que no importa. Eso quiere decir, no lo entiendo bien, que me dé quien ha hecho la pregunta, que me lo explique. ¿Qué quiere decir esa pregunta? Yo la voy a tratar de explicar, porque como le decía, es una reunión de varias ideas que se materializaron en preguntas. Es entender entonces el cuidado en todas sus dimensiones, hasta como lo que usted decía, hasta llegar al espiritual, de lo físico al espiritual, y a veces los condicionamientos que pueden ser, como usted decía, la relación con el cuerpo, como no lo manejamos o lo manejamos, el estado mental y todo lo que nos rodea, toda nuestra parte burde sutil, que a veces puede hacer que pensemos que estamos cuidando y no estamos acercándonos ni siquiera al cuidado, y menos al cuidado espiritual. Yo quisiera agregar algo, porque recuerdo que una conversación sobre este tema la tuvimos una vez acá, cuando estuve en Chile, y yo me acuerdo que yo hice la pregunta qué significa compasión, y en ese momento usted respondió que en el fondo se tendría que entender que verdadera compasión es entender, cierto, que el sufrimiento que vivimos como entidad viviente en el mundo material, solo se le aliviará cuando realmente uno logre liberarse de la vida material. Es decir, en el fondo la verdadera compasión está dirigida a promover ese, como en el fondo la autorización espiritual, y que esa compasión, según yo lo entendí en ese momento, la comprenden así como de verdad los maestros espirituales, porque en el fondo son ellos que están a cargo, no es cierto, de llevar al discípulo hacia esa autorrealización. Entonces es una especie de compasión que comprende en el fondo que este condicionamiento material o la vía material siempre nos va a hacer sufrir, y que la única forma de liberarte de ese sufrimiento es el avance espiritual. Entonces eso a mí me hizo de mucho, mucho, mucho sentido en su momento, pero también entiendo que a veces el sufrimiento material, ya sea corporal, emocional, mental, puede realmente ser como dicen acá, aturdante, como te puede nublar mucho. Entonces yo creo que a eso se refiere un poco la pregunta en el fondo de cómo ir despejando o entendiendo quizás también el sufrimiento material para ir también pudiendo dejarlo atrás, como trascenderlo para poder focalizar la meta en el desarrollo espiritual, y no solo personal, o sea, de individual, sino a unos niveles un poco más colectivos. Y solo muy breve para que pueda seguir usted hablando respecto a eso que mencionaba usted también. El cómo a veces este ideal de compasión espiritual nos puede volver negligente en un montón de responsabilidades de la vida personal, de la vida familiar, y que bajo la excusa de esta compasión espiritual negligenciamos el resto de las cosas porque decimos, bueno, no es espiritual. Entonces como no es espiritual, no es tan importante. Y le ponemos jerarquías a las cosas y eso genera a veces malas prácticas con el sí mismo y con otros. Entonces tal vez podríamos ir por ahí. Sí, estaba pensando, claro, de dónde vienen estos, como he dicho, comprensiones inmaduras o erróneas a veces o malentendidas y siempre ahora he buscado para compartir esa cita de la Bhagavad Gita que es muy, creo que muy conocida al principio del capítulo 2 donde Prabhupada en el significado dice Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. El tema este. A ver, ¿qué significa ser compasivo? Y ahí va ahora esta analogía que puede llevar a una mala comprensión porque dice, compadearse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. Ajá, a un hombre que ha caído en el océano de la neciencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Shudra o alguien que se lamenta innecesariamente. Y ahí yo como devoto novato entiendo que pues comparece del cuerpo físico de una persona, incluso el mío mismo, soy un Shudra si pienso así. No, es como ignorancia en realidad. Y no es verdadera compasión, es compasión falsa. La verdadera compasión es pues ir al alma, rescatar al alma, no al cuerpo. El cuerpo se cambia mañana, uno a otro. O sea, no somos el cuerpo. Y de ahí viene, obviamente, esto está muy claro, pero si no tenemos en cuenta otras cosas, pues vamos a llegar a unas conclusiones, no sé, extremas, fanáticas, unilaterales, no muy, pues no, no completas. Por ejemplo, se podría contrarrestar o no, contrastar más bien con una carta que Prabhupada escribió sobre estas fechas que estamos hablando de los 70, finales de los 60, a Yadurani, la pintora, que era, pues en ese momento, creo que sí, era esposa de Sato Rup, y estaba en Boston, en el invierno, y estaba mal de salud. Entonces, Prabhupada escribió una carta que no es muy conocida, porque esas cosas a veces, bueno, pensamos que, bueno, quizás en ese caso, pero no se aplica a todos los demás. Ahí dice lo primero de tus deberes, lo que tenemos que hacer a cada día, qué nos tiene que preocupar. Dice lo primero es tu salud, porque estaba mal de salud. Lo segundo, a ver, es cantar rondas, y lo tercero es hacer algún servicio o estudiar y luego el servicio. Eran cuatro cosas. Pero no es como muchos van a decir, no, lo primero es que hay que cantar las rondas, sea como sea. Media, muerta, no importa, porque tu alma tiene que ser salvada. Y dice, no, primero es tu salud. Lo cual quiere decir, en un caso, puede ser extremo, de uno se encuentra mal, pues a lo mejor no puede cantar las rondas. Bueno, ya está faltando, ¿no? Los principios regulativos prácticamente, está como completamente... La salud no permite, quizás. Y puede que esa persona, depende de la situación, pues se lo apunta y dice, bueno, más adelante lo voy a recuperar. Muy bien, ¿no? Si se puede. Pero si es una enfermedad o un accidente prolongado y uno está como una semana, dos semanas, no puede cantar. No es que uno ahora tiene que, como casi, como se dice en la iglesia, ¿no? Con el látigo, autocastigarse porque estoy completamente fuera de la vida espiritual, soy menos que un shudra. O sea, esto no. O sea, hay que ver cuáles son las prioridades. Y obviamente, en un cierto modo, se puede decir, lo primero es la salud. Todos los demás son secundarios. Ahora, eso no. Ahora, el otro extremo que es que uno se vuelve como obsesionado y fanático con la salud, ¿no? Que no, no, no bebé, o sea, no sé, hay gente que es como, no se lava las manos cien veces al día porque, o sea, como se vuelve una obsesión. Obsesión tampoco, o sea, son los extremos. No hay que negligirla, el bienestar físico y emocional. Tampoco hay que, ahora, solamente enfocarse en esto para luego volverse, no sé, una persona que quiere vivir 200 años porque, porque como los yoguis, ¿no? Porque hace ejercicios especiales para, en fin, creo que se entiende lo que quiero decir. Entonces, a ver, ¿cómo hemos llegado a esto? Sí, la compasión, ¿no? O sea, la compasión hay que tener cuidado cómo se entiende, cuándo se aplica, cómo se aplica. A veces, por ejemplo, como eso es, ahínxá también está relacionado, la no violencia, es el otro lado de la compasión, esto implica normalmente esto, que si uno intenta ayudar a la persona a nivel del alma, obviamente, ¿no? Como aquí se dice, ¿cómo se puede aproximarnos al cuidado de manera más elevada? Pues la manera más elevada, entiendes, es como el cuidado espiritual. Pues bien, ¿no? Estamos con el, trascender el conducimiento corporal, no sé, esto, a ver, ¿esto es realmente una meta? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué queremos llegar? ¿Qué quiere decir queremos trascender el condicionamiento corporal? O sea, el cuerpo está, ¿no? Tenemos que dormir, tenemos que comer, ¿cómo podemos trascender? No sé si podemos trascender, o sea, trascender sí, hay una, un, ¿cómo se dice? Un, pues un tipo de definición, Prabhupada lo pone como, todo lo necesario para mantener cuerpo y alma juntos. A ver, ¿no? O sea, o como Krishna dice en el Bhagavad Gita, comer, no comer demasiado, tampoco demasiado, poco, no dormir demasiado, tampoco demasiado, O sea, trascender, sí, podemos pensar, como he dicho ya, seguir los pasos de los seis Goswamis y a veces, algún día, tener la meta que solamente voy a vivir de un poco de mantequilla o yogurt y eso es todo lo que voy a comer. Creo que no, ¿no? O sea, anucar y anusar, imitación, no. ¿Quién va a imitar a los seis Goswamis? ¿No? O sea, pero tampoco es que si no puedo seguir los seis Goswamis, entonces nada, como lo que me apetezca, ¿no? Y cualquier cantidad. O sea, trascender el condicionamiento corporal, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, no pones una meta de trascender las necesidades del cuerpo de una manera como imaginaria, fanática, y eso resultará en la negligencia al final de la salud física y emocional. O sea, yo creo que en cierto modo olvida esa parte de la pregunta, ¿eh? O por lo menos entenderlo bien, ¿eh? No entenderlo mal. Ok, Akshay, acláranos. Alegría. Sí, estaba escuchando y el punto este de la compasión que tiene que ver con salvar al alma y no tanto al cuerpo, o sea, con la ayuda espiritual, me parece que tiene que ver con roles, eso, a ver si, que ese rol creo que le corresponde más que nada a un maestro espiritual o a una persona que ya está en una plataforma bastante estable en la vida espiritual como para tener esta compasión de ayudar espiritualmente. No sé si se entiende lo que digo. ¿No? A ver. O sea, no es mi rol, no es mi rol ayudar. Mi rol no es ayudar a la gente. No, quiero decir, ¿quién va a cuidar a los pobres supuestos maestros espirituales, que tienen? Bueno, ahí, es difícil eso. La gente piensa que están como, no sé, algún como propósito de decir, quiere decir que tiene ocho brazos y cuatro cabezas o algo así. de lo común, pues sí, no es, se dice, no es una persona común, pero tampoco es una persona, no sé, hay otra, no sé, eso no, yo por lo menos no, seguro que no. Claro, pero el rol no tiene, Magarash, el maestro espiritual tiene ese rol, pero yo no. Pero hay que tener mucho cuidado, no, 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 pero este rol como fingir que yo, no, o sea, no, eso no lo hago tampoco, o sea, no sé, que se sepa y quien piensa en el tipo de iniciación, que sepa que no soy un súper algo. en fin, una persona bastante normal y corriente y con necesidades básicas como comer y dormir, sí, no tengo novia, tengo esposa, pero está separada por el hecho de salir, pero todavía legalmente casado, ahora 42 años, o sea, que nadie se me acerque con proposiciones que no va a dar resultado. Pero bueno, yo entiendo lo que quieres decir. Sí, sí. A ver, este tema tenemos que, alguien quiere añadir algo más, ragasmika bhakti, a ver. Sí, Hare Krishna, Maharaj, mi reverencia a todos los devolos. Gracias. Buen día. Y yo quería preguntarle acerca de de qué manera los condicionamientos mentales que podemos llegar a tener influyen en el tema del cuidado y el autocuidado que podemos tener los devotos. Porque por ahí la mente es muy tramposa y con el mismo, la misma práctica nuestra de servir, ayudar y proteger. Nos juega en contra y quería si nos puede ahondar un poquito en este tema. Ok, bueno, yo estaba justo pensando en algo que quizás no hemos dicho y quizás no está todo el mundo de acuerdo. Yo creo que no necesariamente todo el mundo, cada uno de los devotos tiene que cuidar a los demás. A ver si se entiende esto bien. Porque a lo mejor por un lado no es mi naturaleza, no me siento capacitado, no sé, pero eso sí, si yo no puedo ser un cuidador activo, llámalo así, por lo menos no debo ser un a ver, un no cuidador. O sea, no tener respeto, sí, falta de respeto y a lo mejor lastimar a otra persona por, qué sé yo, motivos bastante, pues eso, egoístas. Eso ya es como un, o podemos llamarlo un cuidado pasivo y un cuidado activo. No, no todo el mundo creo que puede ser o debe ser un cuidador, una cuidadora activa, activo, pero pasivo siempre. A ver, estamos de acuerdo, alguien quiere decir algo más sobre esto. Ragatmika, todavía, porque la manita está arriba, o ya está. No, no, ya la bajo, Mazaras. Ok, gracias. A ver, Shri Mahabahu. Yo me gustaría mucho enfatizar este último punto que mencionó, porque igual, digamos, en nuestra perspectiva como comité es importante eso, entender que quizás algunos cuidados que son especialmente los materiales, ¿no? El cuerpo, la emoción, ¿cierto? Eventualmente requieren que el cuidador sea como capacitado en ese tipo de cuidados. Y eso como lo dejamos inmediatamente como invitación, ¿cierto? De entenderlo de esa forma porque el cuerpo, o sea, ya la yurvea ya lo enseña, tiene sus características individuales en cada vida y eventualmente hay que tener cierto conocimiento para poder entender, atender ciertas necesidades emocionales, mentales y corporales de manera capacitada, ¿no es cierto? Y lo otro que me gustaría leer unos comentarios que fueron el aporte de Chamamohini que están en el chat. Chamamohini ha sido una de nuestras alianzas de redes estratégicas que hemos tenido en este trabajo como comité. Ella es de el diatra de Phoenix, Arizona y hizo dos comentarios que ella tiene mala conexión entonces las puso acá y los voy a leer si me permite el primero es sobre cuando se preguntó si esto es sobre la compasión entonces ella puso que es un sentimiento profundo de empatía y comprensión hacia todos los seres vivos es importante reconocer y responder a los sufrimientos y necesidad de los demás con un corazón amoroso y decir desinteresado. Y el otro que me parece que se refirió a la pregunta de cómo trascender ella pone reconocer nuestras propias debilidades y fallas sin ajustarnos severamente y en cambio tratarnos con la misma bondad y comprensión que mostramos hacia un ser querido. Ahí se fue hacia un ser querido la compasión personal también implica perdonarnos a nosotros mismos por errores pasados y aprender a desarrollar. Eso fue lo que hemos encontrado una mojita de zona. Ok. Ya. Solo muy adecuado Maharaj que eso que decía respecto a que tal vez no todas las personas pueden cuidar activamente y otros cuidar pasivamente también me parece interesante eso porque también tiene que ver con reconocer la naturaleza y vuelvo a la idea de que somos una filosofía personalista si todos hiciéramos todo sería bien impersonal también hay que reconocer que hay naturalezas y esas naturalezas se tienen que usar lo mejor posible en el servicio y por eso tal vez a veces hay personas que quieren autodefinirse como cuidadoras y querer cuidar y a lo mejor no tienen esa posibilidad de hacer la forma activa como usted dice y pueden generar daño por ese ímpetu más que aportar con cuidado pues justo eso estaba pensando al comentar me vino a la cabeza que a esas personas que quieren ser cuidadores activos pero no pueden ser y es peor casi cuando estos se proponen y se presentan a la gente o a personas individuales y hacen a lo mejor daño con consejos no apropiados erróneos como yo sé y yo he estudiado y no sé qué no sé cuándo porque claro entre nosotros no tenemos ese sistema que existe en el mundo exterior donde por ejemplo una asistente social o un psicólogo lo que sea tienen que estudiar tienen que pasar exámenes y luego tener un certificado o un permiso para ejercer es como un médico no que yo estudio como Prabhupada siempre dice uno coge algunos libros estudia y ahora me presento a la gente como yo sé medicina y puedo curar no uno tiene que tener la cualificación y con el cuidado incluso entre devotos ahora hay un comité pero hay que ver que las personas que se presentan o que se presentan a otros si tú tienes un problema aquí está el teléfono tal y cual acude como la gente hace si tú tienes aquí puedes tener ayuda pues no cualquiera no cualquiera so ocho minutos más a ver ¿quién tiene algún porque hemos hecho una pregunta pues parece que este tipo de charla vamos a continuar la próxima vez con las otras preguntas porque hay mucho que comentar o incluso volver a la primera ahora ya podemos reflexionar y quizás también como aquí hay un montón de personas que otros opinen que pueden estudiar un poco temas a lo mejor se van a chat y preguntan y van a tener una opinión muy experta de quién sabe de quién bueno a ver ramapriya no ha hablado todo adelante are krishna are krishna maharas reverencia reverencia a todos los vajnavas bueno quería comentar sobre estaba escuchando los diferentes puntos está bueno y algo que quería empezar es por ejemplo que antes fue fuerte el movimiento con el fanatismo y esto pero también hay que verlo que eso fue como se dice un ejemplo de lo que no hay que hacer de lo que no hay que hacer entonces eso fue bueno para nosotros en este momento del cuidado de los devotos y muchas cosas y otro punto que se puede hacer en diferentes lugares es empezar por ejemplo como dijeron todos sobre el cuidado de uno mismo entonces en los templos o en los centros se podría dar charlas de alimentación por ejemplo para poder ayudar a las personas a alimentarse bien porque a veces comemos muchos carbohidratos y no nos alimentamos después tenemos que ir al médico y hacemos como los carmes como la gente común como nos cuidamos muchos yo con mi esposa por ejemplo empezamos a comer mucha ensalada y nos ayudó mucho a evitar muchas enfermedades como Pravpa decía vida sana pensamiento elevado ¿no? desde ese punto entonces comemos ensalada por la mañana y al mediodía nos costó porque estamos acostumbrados a comer muchos carbohidratos ¿no? y bueno se puede dar cursos de alimentación para el cuidado de los devotos y retiros de meditación de cantar buenas yapas por ejemplo eso es una forma de como cuidar a los devotos de ese ángulo estoy hablando ¿no? ya ya no claro y lo que se habla y por ejemplo lo que se habla de trascendencia me parece a mí de mi punto de vista es cualquiera puede ayudar a otros pero siempre uno trabajando el ego falso ahí es cuando uno empieza a trascender porque cuando uno deja el ego falso puede ayudar a otros porque desde el ego falso uno siempre va a dañar a otra persona nunca va a ayudar a otro bueno ok maravilla yo tengo una pregunta Urdep ¿cuáles son las características o las cualidades de la naturaleza del cuidador activo? ¿cómo tiene que ser? bueno paso la pregunta a Jaisu y Mahabau que están justo siempre cada día pensando en eso el equipo de los cuidadores de Chile a ver a ver si alguien se presenta ahora Mara viene a ti y dice mira yo quiero formar parte de vuestro grupo me encanta ayudar a los demás yo soy un arma muy compasiva ¿qué vas a decir? yo creo que esta es una pregunta de nuestra querida Maravi como siempre también con cierta profundidad ¿no es cierto? es muy difícil a veces de responder en una frase pero o sea yo creo que yo creo que es súper importante lo que sea más abajo de los talentos ¿no es cierto? porque quizás lo que se requiere por ejemplo es paciencia ¿no es cierto? paciencia de escuchar de establecer cierta conexión o sea en el fondo bueno ahora voy a hablar de lo que es la enfermería que es lo que bueno y se plantea cierto que se requiere en la compasión material de como se entiende ¿no es cierto? en el cuidado como más profesionalizado se requiere como la la capacidad de de sentir ¿no es cierto? de percibir el sufrimiento ajeno como fuera un dolor propio pero no quedarse ahí sino ese ese sentir el dolor ajeno convertirlo en una acción solidaria concreta ¿no es cierto? es decir ofrecer en recuerdo a mi campo de conocimiento una solución o una salida a ese sufrimiento por eso por ejemplo es importante que no sé que los sufrimientos mentales sean atendidos por una persona que esté capacitada en comprender los sufrimientos mentales y de ofrecer una solución ¿no es cierto? entonces esto es como lo primero que se plantea entonces eso lleva a la segunda que es el conocimiento la competencia en ciertas áreas ¿no es cierto? después lleva algo que se llama confidencialidad entender que si a mí se me se me como se llama ofrece porque en el fondo cuando otro se te acerca para hablar de un dolor personal es una cosa muy íntima ¿no es cierto? y que quizá yo no entiendo ese dolor ¿no es cierto? entonces me voy y lo comento por ahí y no o sea el dolor se comprende como algo de verdad que vive el otro y se guarda se guarda para uno mismo se guarda la confidencialidad y eso es fundamental porque si yo no guardo la confidencialidad sobre algo que se me confía como un dolor personal yo pierdo la confianza que es el cuarto el quinto aspecto por en que voy en el cuarto quinto aspecto del cuidado que es que que la otra que las personas puedan confiar y si yo no soy de fiar yo no puedo cuidar y el otro es la conciencia que se digamos son estos se llaman los constructos éticos del cuidar y la conciencia es entender lo que yo la responsabilidad que yo traigo entre manos cuando pretendo cuidar de otro porque hay un ser que se me abre los dolores siempre sean físicos sean mentales sean emocionales o espirituales son muy íntimos son muy de la vida personal y muy particular esa persona entonces se dice que yo como cuidador tengo que entender esa intimidad que se me revela ¿no es cierto? y ver que yo pueda acoger ese dolor y ofrecer una solución de acuerdo a mis competencias con confidencialidad comprendiendo el dolor y no haciendo más daño por ejemplo ¿sí? y si no puedo ayudar porque está fuera de mi campo de competencia debo ser franco o franca y decir mire yo la verdad en esto no te puedo ayudar mejor busquemos otra persona que tiene mayores competencias para esto y una una de las cosas que también lo están en UPA y Chambrita en los intercambios amorosos que cuando se revela la mente también la otra persona al intercambio de revelar la mente también la otra persona puede tener un poder sobre la otra y eso es algo que no debería hacerse es decir cuando alguien te confía cosas no ocuparlo para después ni manipular ni manejar ni extorsionar ni decir ok tú tienes que hacerme caso a mí porque me dijiste esto en el fondo transformarlo en algo casi como de obediencia y castigo es decir transformar aquello que fue alguien que te acude a ti para que después se transforme en tu seguidor o en tu sirviente o en cualquier otra cosa que ocupaste la instancia para aprovecharte de eso y eso también es como algo que hay que evitar en el fondo con la información o con lo que sea que se intercambie pues ahí hay mucho más que hablar supongo vamos a escuchar al final con el micrófono que tiene ahí ya en mano y vamos a terminar después y seguiremos no sé cuándo en dos semanas o algo así sí, ¿no? sí, una buena idea sería fantástico sí sí, por favor quería agradecerle en nombre de toda la comunidad de ISCO en Chile su tiempo que sabemos es muy valioso que esté para acá pero tenemos que cuidarlo usted quería agradecerle su tiempo porque no no es siempre tan fácil abordar estos temas y nos gusta mucho tener a personas con más experiencia y haciendo servicio para el movimiento que nos guíen sobre nuestros asuntos y quería añadir una pregunta para la próxima para el próximo encuentro para no que sea respondida ahora ok el tema de los templos viven personas a veces no mucho hoy en día pero aún así siguen viviendo personas que tienen necesidades y quisiera saber cómo afrontar todos esos cuidados que tenemos que tener a personas que viven en los templos son adultos mayores por ejemplo a veces y necesitan cuidados especiales y cómo abordarlo es un desafío que estamos empezando a tener ahora y me gustaría mucho guía yo pregunté a los mayores con servicio me dice que no hay algo como tan estandarizado como es así o no dependiendo depende a veces de la economía de los diferentes países o templos yo creo que una de las formas es que sea algo comunitario también es decir la responsabilidad no sea de un de una persona sino que sea algo que se converse en un grupo grande de 200 personas y lo que qué vamos a hacer eso es un tema enorme sí, sí, sí lo sé por eso digo para la próxima no, no y es muy importante y pues realmente agradezco esta pregunta pues ya veremos cómo vamos a entrar en esto pero todo el mundo puede pensar yo no como digo yo no doy una charla o sea no sé sí hablo pero también quiero escuchar a las personas y pues este tema sí lo voy a porque esto sí es esa pregunta también existe a nivel global a nivel bueno aquí europeo ha existido y local yo tengo mis experiencias desde hace muchos años cuando se mencionó por primera vez o sea es algo donde sí podemos tener una buena conversación sobre ese tema Hare Krishna muchas gracias Shila Prabhupada que 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 Gracias por ver el video.